qué está pasando a las aves bienvenidos a un vídeo más de chepeabel y sus aventuras ecológicas resulta que de una semana para acá y el lunes la semana pasada descubrí un pajarito muriéndose y ahora he descubierto otro pajarito que también está muriéndose aquí y es de la misma especie no sé qué está pasando cuál será el problema porque las aves están muriéndose lo único que puedo decir es que yo vi tirando agua yo vi tirando agua en estaban ganando agua de esta área de aquí estaban ganando agua de allí para acá a esta reserva ecológica que tenemos acá donde que hay vida como les he dicho aquí hay grafis tortugas pescados vienen garzas patos y pájaros a tomar agua entonces yo he estado viendo que a partir de ahí se están muriendo las aves estará pasando será que contaminarán esta agua con la agua que se están muriéndose eso es lo que tengo que investigar pero ya son con ese pajarito ya son dos que voy viendo que se están muriendo no es bueno para la ecología que nuestras aves estén muriendo es me disgusta a mí bastante saber que las aves están muriendo y no sé por qué razón me gustaría saber no sé qué está pasando ya viene la primavera miren cuánto flor hermosa están haciendo aquí bastante florcitas hermosas miren qué diminutas pero hermosas pero es un contraste con estas aves que se están muriendo y miren que está pasando un problema aquí está este estanque puedo estar seguro de que está contaminado es que nunca había visto tantas aves morirse como ahorita estoy viendo que aquí allá hay una ave trabada aquí si la pueden ver en aquella área de allá este punto negro es un pajarito que está muerto están están muriéndose qué está pasando con nuestras aves de aquí está triste se está muriendo ellos son bien nariscos él ya no estuviera allí en ese punto allí donde se ve el negrito a ese punto qué está pasando con nuestras aves aquí quién las está matando será que contaminaron este paraíso tropical aquí será que lo contaminaron con las aguas que estaban drenando por eso es importante tener limpio estos estanques de agua de las lluvias y que mantenerlos alejados de tanta contaminación porque las aves tienden a morirse y ese es el caso de ese pajarito que está muriendo negrito y el otro café y yo he visto muchos pájaros aquí ya también aquí hay otro pájaro que lo veo triste también si ustedes pueden ver allá está triste ellos son bien nariscos se están muriendo nuestras aves qué está pasando miren miren este pajarito se está muriendo qué está pasando miren ese pajarito anda moribundo no puede volar si ustedes vieron no puede volar bien me disgusta bastante me disgusta bastante no sé qué está pasando no sé qué irá a pasar no sé qué con qué contaminaron estos estanques por eso es bien importante no tirar aceites no tirar fertilizantes nada que pueda contaminar los fríos las aguas porque ahí dependen muchas aves que vienen a tomar agua la verdad no había visto esto desde que tengo estar aquí seis meses primera vez que veo que están muriéndose las aves todo a mi sospecho es eso de que esta agua este estanque de aquí está contaminado lo han contaminado no quiero pensar ahí está el pajarito está triste se está muriendo allá ese pajarito está muriéndose ahí está ellos son bien arisco no estuviera allí todavía ya se hubiera volado pero no sé qué se puede hacer en este caso pero ya son tres aves que estoy viendo que se van muriendo que están valideciendo una sola semana y eso a mí me entristece porque soy de los que cuida la naturaleza las aves son hermosas son preciosas las flores las plantas y cuando veo morirse esas aves me da lástima porque me siento impotente siento esa impotencia de no poder hacer nada para salvarla la verdad me gustaría hacerle un estudio a estas aguas a ver si están contaminadas y pues no vaya a ser que de aquí se están muriendo las aves porque están tomando agua de aquí y pues se vayan a estar muriendo que bonito la naturaleza cuidémosla es lo único es lo que Dios nos ha dado hay que cuidar nuestro planeta yo hago un llamado a todos aquellos que tomen cuidado y conciencia de cuidar nuestra naturaleza nuestro planeta es único somos únicos en toda la galaxia no tenemos comparación con nadie así que saludos desde aquí de mi lugar donde estoy cuídense mucho denle like compartan mis videos vamos por 500 nada cuesta hacerle sí ya así que saludos mi gente y este ha sido un video más de Chepebel y los cuidados de la naturaleza se me está muriendo el pájaro saludos digo los pájaros las aves que estará pasando con las aves saludos cordiales las aves las aves las aves las aves las aves las aves las aves